Y como tú bien lo has dicho, Lauri, vamos a hablar, vamos a arrancar nuestro programa del día de hoy, justamente contándoles que en diciembre del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la ONU quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y, por supuesto, las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. Por eso, es importante en este día hablar de este tema y conocer cuál es la situación actual, por ejemplo, en nuestro país en temas de inclusión y atención adecuada. Así que, para ello, les hemos preparado una nota introductoria sobre el tema y, claro que sí, al volver continuaremos tocando el mismo con un especialista al respecto. Así que, vamos a verlo. Ecuador es uno de los países más afectados por la condición genética trisomía 21, más conocida como síndrome de Down. Y es que uno de cada 527 nacidos tienen este trastorno genético en el país, según las cifras de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana. En Latinoamérica, el promedio es 1 por cada 700 bebés. En cambio, en el mundo, la medida es de 1 por cada 1.000 nacidos vivos. Según un estudio desarrollado por la Misión Manuel Espejo en Ecuador, existen alrededor de 72.000 personas con discapacidad. De ellas, 8.000 tienen síndrome de Down, de las cuales el 48.24% son mujeres, mientras que el 51.76% son hombres. El síndrome de Down se ocasiona cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21. Se caracteriza por una apariencia típica, discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo físico. A nivel general, las mujeres mayores de 35 años son propensas a tener hijos con este síndrome. Otras alteraciones se dan por exposición de los padres a agentes tóxicos. En Ecuador, por la ubicación geográfica, estamos expuestos a altos niveles de radiación. En la región costa, como en la provincia de Los Ríos, las personas trabajan mucho con pesticidas y no se sabe cuál es el control a esa exposición, mientras que en la Amazonía hay contacto con hidrocarburos. Pero, ¿cuál es la situación de quienes viven con este trastorno en el país? Entre los problemas que aún deben enfrentar los padres de hijos con síndrome de Down se encuentran la falta de acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva. A esto se agrega la falta de un protocolo para dar la noticia a los padres sobre la condición del recién nacido. Muchas veces, solo se les dice las limitaciones que tendrá su hijo, pero no las oportunidades que puede alcanzar si recibe el apoyo de la familia y una atención terapéutica temprana. Que haya pocos centros públicos gratuitos donde desarrollen sus terapias es otro problema. Los existentes no dan abasto y en los centros particulares las terapias oscilan entre los 20 dólares, cantidad que casi pocos pueden cubrir porque se necesitan al menos unas tres terapias semanales para ver resultados positivos. Por ello, en este día, las organizaciones que luchan a favor de los derechos de las personas con síndrome de Down hacen un llamado a las autoridades a mejorar todos estos aspectos tan importantes ya que está demostrado que con una oportuna atención quienes nacen con esta condición pueden lograr lo que se propongan. Importante información acerca de lo que es el síndrome de Down y para hablar justamente de este tema, acerca de la condición de muchas personas que padecen esto en Ecuador, nos acompaña el médico genetista y director de Genoma Genetics, Javier Landívar. Bienvenido, doctor. Coméntenos un poco cómo se desarrolla esto, si ya las personas pueden a temprana proceso del embarazo detectar que justamente existe un síndrome de Down y cómo tratarlo. Por supuesto, Laura. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bien, para eso hay que contextualizar un poco las cosas, ¿de acuerdo? Y entender que todos nosotros estamos constituidos por billones de células y que en el interior de nuestras células se encuentra toda nuestra información genética que está empaquetada en unas estructuras que cuando se ven al microscopio se ven como unos palitos rayados, que son los denominados cromosomas. Todos nosotros normalmente tenemos 46 cromosomas. Esos cromosomas provienen la mitad de nuestro padre a través del espermatozoide y la otra mitad de nuestra madre a través del óvulo. Entonces, normalmente tenemos 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces puede ocurrir que ya sea el óvulo o el espermatozoide pueden transportar cromosomas de más o de menos. Esa es una situación que ocurre de forma completamente esporádica. Es un error, digamos, que puede suceder en cualquier momento de la vida. Sin embargo, lo que sí es verdad es que está relacionada su frecuencia con la edad en la mujer. Es decir, es más probable que ocurra esta alteración en el transporte de los cromosomas conforme aumenta la edad materna. Por eso se toma como punto de corte los 35 años de edad. Sin embargo, eso no quiere decir que una mujer de menos de 35 años de edad no pueda tener esta alteración en el transporte de los cromosomas. Entonces, concretamente en el síndrome de Down lo que sucede es que el óvulo o el espermatozoide lleva un cromosoma que es el cromosoma 21 de más. Entonces, si tiene dos cromosomas 21, el óvulo, por ejemplo, más el cromosoma 21 que viene del espermatozoide del varón, a eso sumaría tres cromosomas 21 que correspondería a una trisomía 21 y de ahí viene la denominación de trisomía 21 y pues también de síndrome de Down en honor a Langdon Down que fue el médico que describió esta condición. Entonces, aquí lo importante de destacar es que usualmente esta alteración en el número del cromosoma 21 que al final sumarían en vez de 46 cromosomas como mencioné al inicio, 47 cromosomas es principalmente de origen, digamos, si bien es cierto esto es genético, no es hereditario. Es decir, no es que papá o mamá han tenido alguna situación que los ha predispuesto necesariamente a que esto ocurra y por lo tanto se considera que es un evento esporádico que le puede suceder a cualquier persona. Doctor, y también para conocer un poco, ¿existen niveles dentro de esta condición? Algunos un poco más complicados, unos casos un poco más leves, porque sí hemos visto casos de personas con síndrome de Down que se gradúan de la universidad, que realizan sus prácticas profesionales, que ya tienen una profesión. Por ejemplo, en Ecuador tenemos a una periodista con síndrome de Down. O sea, ¿sí existen niveles de este tipo de condición y acorde a los niveles las personas pueden llevar una vida normal? Eso es una excelente pregunta, porque desde el punto de vista genético existe o no síndrome de Down. Es decir, ¿se tiene o no este cromosoma 21 adicional del que estábamos hablando? Sin embargo, lo que sí es verdad es que la expresión de dicho síndrome, de dicha condición, es muy variable de una persona a otra. ¿Y de qué va a depender esa expresión, digamos, en las características? Va a depender mucho del manejo que se le dio desde un punto inicial de su detección y a lo largo de su vida. Y esto es tan importante que por eso es que actualmente existen diversas formas de poder diagnosticar esta condición incluso dentro del útero materno todavía. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea a través de ciertos métodos o estudios de screening que se denominan así, que pueden ser ecográficos, que pueden ser bioquímicos o incluso lo que actualmente se está realizando que es el test prenatal no invasivo que es un estudio genético que al hacerse a partir de la sangre materna no implica ningún tipo de peligro, digamos, para el embarazo. Entonces, se puede saber ya con bastante, digamos, exactitud si el bebé que viene en camino viene o no con síndrome de Down. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque el manejo, como decía, incluso desde el momento mismo del parto es sumamente importante para que luego estas características de las que estamos hablando no sean, digamos, más severas que en otros casos. Ejemplo, los niños con síndrome de Down normalmente son niños que nacen hipotónicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen una poca motilidad o fuerza muscular. Eso hace que si atraes al mundo a un bebé con Down por parto vaginal este parto se prolongue por mucho tiempo y eso provoque una falta de oxigenación apropiada al cerebro de ese bebé que potencialmente puede generar secuelas que lo lleven a una condición o un retraso mental superior al que estaba destinado a tener. Doctor, y bueno, cuando ya se dice la condición que se puede estudiar desde el útero de cierta manera la madre quiere tener a su bebé porque es un niño o es su hijo y cómo es el tratamiento porque en Ecuador todavía no estamos conscientes o en las propias escuelas todavía no existe esa apertura para que niños puedan compartir también con las personas de síndrome de Down que no conocen de cierta manera su condición cuáles son los problemas a veces psicosociales que pueden tener estos pequeños. Por supuesto el manejo como comentaba inicia desde el momento mismo del embarazo en donde se prepara a los padres y a los profesionales de la salud que van a recibir a este niño para que no ocurran complicaciones en el momento del parto que potencialmente puedan generar secuelas a lo largo de la vida de ese niño secuelas que en ellos van a repercutir de mayor manera ¿de acuerdo? Luego de esto el seguimiento que debe tener un niño con síndrome de Down al igual que cualquier otro niño es a través de su médico pediatra y demás que tiene que hacer evaluaciones que son digamos adicionales a las que normalmente reciben otro niño para detectar tempranamente problemas por ejemplo con la glándula tiroides que es una glándula que cuando se encuentra afectada también puede afectar el desempeño y demás y por supuesto proporcionarles a través de la familia y a través de educadores todas estas facilidades que ellos normalmente necesitan para desarrollar su capacidad y disminuir sus deficiencias bueno doctor muchísimas gracias gracias por habernos acompañado y también despejar nuestras dudas y conocer un poco acerca de esta condición que es el síndrome de Down un cromosoma más de felicidad porque realmente las personas con síndrome de Down te dan tanto amor tanto cariño no conocen tal vez de ciertas limitaciones porque son tan cariñosos así que es necesario conocer y también concientizar a las personas de cómo es que se debe tratar a las personas doctor los contactos para poder ubicarlo las plataformas digitales en los cuales le podemos escribir también para que nos brindes asesoría si por favor a través de www.genoma.es esa es la página web y en instagram estamos como genoma genetics bueno doctor muchísimas gracias andreita bueno hemos conocido un poco acerca de este síndrome tú nos tienes más información allá desde cuenca un poco acerca chau y Gracias.